Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de los coches deportivos míticos que pueden llegar al buzón y bueno, literalmente son de cartón y se tendrán que montarlos ustedes mismos para disfrutar de ellos durante su construcción y como un elemento decorativo y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, si alguien desde chico, como yo por ejemplo, fue amante de los trabajos manuales y tienen paciencia para recrearse a la perfección de los pequeños detalles aquí tienen un nuevo entretenimiento, es una mezcla entre los recortables, la papiroflexia y la construcción de maquetas y lo inventó un diseñador alemán llamado Frollian Weber bueno, apasionado de los automóviles desde pequeño, no tenía bastante con imaginar nuevos coches sino que además ha creado una marca llamada Paper Legend trabajó con marcas como por ejemplo McLaren, Volkswagen y Porsche y ahora creó esta curiosa maqueta y ahora creó esta marca de curiosas maquetas bueno, los productos de esta marca llamada Paper Legend son reproducciones a escala 1.6 y 1.8 de automóviles míticos tanto de ciudad como de carreras con un tamaño aproximado de unos 65 centímetros de largo todos ellos se encargan de un kit bastante detallado con cada una de las instrucciones para su correcto montaje cada uno posee un nivel dificultad en su montaje aunque se necesitan de media entre 4 y 9 horas para completar cada uno de los kits de esta marca bueno, están realizados con cartón de alta calidad con un acabado excelente y que al mismo tiempo son fáciles de manipular porque son muchos los dobleces algunos bastante pequeños que hay que realizar para el perfecto ajuste y acabado la perfección paso a paso para el montaje viene con cada uno de estos coches los automóviles disponibles son modelos fácilmente identificables aunque seguro que debido a los derechos de imagen y de marca no se pudo utilizar las denominaciones originales y las llamaron de otro modo Vertey Digger como ha llamado la marca a la reproducción del modelo Defender de Land Rover bueno, los kits una vez montados pueden usarse como decoración de sobremesa pero como resulta más llamativo colocarlos en la pared como un cuadro tridimensional con un llamativo efecto visual un nuevo entretenimiento para apasionados de los coches clásicos y los trabajos manuales y bueno y con esto me despido adiós, camifuera, chao como un montón de muertes y lo que se relació bueno, la tapa sale lo que se apete